Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Acaba de salir Historic Anthologies 3 hace solamente unos poquitos días Ya ha habido algún torneo importante de Historic y creo que vamos a empezar a darle mucha cañita al nuevo set Son solamente 27 nuevas cartas, pero la verdad es que son todas bastante buenas Y vamos a comenzar con los mazos más originales dentro de todos estos mazos competitivos dentro del nuevo Historic que tenemos Y vamos a comenzar, ya digo, con los más originales, o sea, White Winnie Artifacts O bueno, más cariñosamente, Affinity Este nombre de Affinity viene de los originales mazos de artefactos de mi rodina ya por el año 2003 Que se basaban en una habilidad llamada Afinidad o Affinity en inglés Y de ahí se quedó el nombre, eran mazos de artefactos Hoy en día este mazo no lleva ni una sola carta que tenga dicha habilidad de Affinity, de Affinidad Pero aún así, a modo cariñoso, pues los mazos de artefactos o de criaturas de artefactos suelen al final llamarse Affinity Aunque no tengan nada que ver con Affinity Bueno, pues como digo, es un mazo de Historic bastante potente Bastante rápido, muy agresivo y que sorprende bastante Hay que aprovechar estos primeros días de Historic para jugar estos mazos frikis Antes de que el formato se estabilice, antes de que el metajuego, pues ya sabéis Acabe todo el mundo jugando los 3 o 4 buenos mazos Y ya no puedas ganar con este engendro, con este bicho extraño Bueno, os voy a dejar como siempre debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo Para que podáis exportarlo a Magica Arena, jugarlo y darle una oportunidad, ¿no? Yo creo que merece la pena Y bueno, vamos a echarnos luego unas partiditas después de eso a ver qué tal va Yo ya lo he probado en Rankeds, en Diamante 1 Y de hecho gané las partidas que me llevaron a Mítico Algunas de esas partidas, en la parte final de Diamante 1 Best of 1 de Historic, gané con este mazo Así que muy malo no parece Vale, ¿qué llevamos? 4 copias de Ornithoptero Por 0 es un 0-2 Bien, vuela Vale Pero la cuestión es darle, doparlo O sea, es decir, meterle contadores más 1-1 Darle más ataque con todo lo que reluce Darle más ataque con capataz de acero Y sobre todo con la carta estrella del mazo Que es el acero templado Esta carta no es de Mirrodin Es de cicatrices de Mirrodin Una, digamos, una secuela de Mirrodin Mirrodin salió en el año 2003 Y cicatrices de Mirrodin salió unos cuantos años después No recuerdo exactamente el mismo año, habría que mirarlo Pues yo qué sé, 8 años después A lo mejor algo así, en 2010 puede ser No sé, muchos años después Y lo que daba era más 2-2 a todos los artefactos Mirrodin, por si no lo sabéis Es un plano, digamos, orientado a los artefactos Es un plano basado en artefactos Por eso los mejores artefactos de la historia Son de las expansiones relacionadas con Mirrodin Bueno, pues acero templado Fue otro de los megadopadores masivos Que podemos encontrar para los artefactos Y que en este mazo va genial Y acaba de salir en Historicantology 3 Y por eso vamos a probarlo Siguiente criatura Bruto de jengibre por 1-1-1-1 Que se puede hacer medio imbloqueable Solamente lo puede bloquear criaturas con prisa Cuidado con eso A ver si va a tener el rival Criaturas con prisa y atacáis a los tontos Y la bloquean Y además es comida Es decir, lo puedes sacrificar pagando 2 Y ganas 3 vidas El bicho es bueno porque se hace imbloqueable Cuesta mana incoloro Bueno, mana de cualquier color Mana genérico para ser más correcto Y tiene prisa Por 1-1-1-1 prisa Que se puede hacer imbloqueable Que más queremos, ¿no? Que le puedes dar más 2 con acero templado Le puedes poner todo lo que reluce Y ganar mucho ataque y defensa O hincharlo con el capata de acero El bicho perfecto para este mazo Constructo de entrenamiento Por 1 es 1-1-1 Que cuando muere pone un contador Más 1-1-1-1 Seguimos con un artefacto Este sí que es un poquito más mediocre Lo sé Pero bueno, el hecho de que pueda morir Y hacer algo al morir Pues ya es suficiente como para jugarlo Y además de que es artefacto, barato y en cuanto juegues a cero templado pues ya es un 3-3 Lo mismo pasa con Marioneta Inquisitiva, esta sí que es mala, claro, dice, joder, esta ya pega cero, o sea, vamos de mal en peor Pega cero pero tiene varias ventajas, cuando entra en juego, adivina, y se nota esa pequeñísima ayuda, es pequeñísima pero se nota a favor Y luego además puedes exigirlo y dejar un 1-1, un 1-1 que no es artefacto pero siempre, digamos, deja algo al morir O bueno, si te lo van a matar o cualquier cosa lo exigas y lo dejas en juego Pero vamos, lo que digo, si es que la cuestión es que no sea un 0-2, es que enseguida va a ser mucho más grande Gracias a los capataces de acero, el todo lo que reluce, el acero templado, etc, etc, ¿no? Serpiente de tarroca, juega, la serpiente de reptarroca cada vez se juega más y en más mazos la gente se ha dado cuenta de lo buena que es Entra con contadores más 1-1, cosa que puedes aprovechar, ¿vale? Eso genera muchas sinergias Tiene alcance, tiene arrollar y tiene protección contra multicolor y puede ser buena al principio de la partida como un 1-1 en el primer turno O como un 8-8 en el octavo turno, o sea, es decir, la carta es buenísima y cada vez se juega más, como digo, en este mazo va perfecta El capatá de acero, poco que decir esta carta, lo giras y le da más 1-1 a todos los artefactos que controlas, a todas las criaturas de artefactos, o sea, brutal A sí mismo también, ¿vale? Va creciendo El filo ancestral es un artefacto que además pone un token 1-1, es un artefacto que lo equipas y da más 1-1 a una criatura Bueno, entra equipando al soldadito este, pero luego lo puedes equipar a cualquier otra Es muy buena carta y en este mazo encaja bastante bien El todo lo que reluce, un dopador masivo, a lo bestia en este mazo va a dar más 4-1 Es como el blindaje craneano original de... ¿De qué colección era? Era de Quinto Amanecer, creo que era el blindaje craneano Año 2004, del bloque de Mirrodin, Quinto Amanecer, porque creo que Mirrodin, creo, creo que tenía 5 soles, ¿no? Y entonces el amanecer del quinto sol, pues, de ahí venía Fifth Down, creo, creo que era eso, ¿no? Bueno, una carta que, ya digo, es el blindaje craneano actual Y un par de formaciones incrementales, ya sea para dar indestructible a tus criaturas y salvarlas O bien para ponerles esos contadores más 1-1, indestructible, atacar con ellas con vigilancia y seguramente ganar la partida en ese ataque Por último, lleva un par de copias de Karn que encajan muy bien en este mazo Y parece una tontería, pero la habilidad que más usas con este Karn en este mazo es el menos 2 Pones un token, 0-0, que gana más 1-1 por cada otro artefacto No, por cada artefacto, perdón, que controles El propio Karn no es artefacto, ¿vale? Es que lo veis ahí en coloro y la gente piensa que Karn es artefacto No, no es artefacto, no lo pone en ningún sitio, es una carta incolora, que no es lo mismo ser incoloro que ser artefacto Pero el token que pones sí que es de artefacto Entonces, como es un mazo lleno de artefactos, pues el token puede ser 4-4, 5-5, 8-8, yo que sé, cualquier cosa Y si no te interesa, siempre puedes obtener ventaja de cartas con Karn, ¿vale? Siempre puedes obtener esa ventaja de cartas, genial, ¿no? En cuanto a la base de mana, muy simple, porque es una white win, es una mono blanca Granja idílica, que si tienes otras 3 llanuras, pues pone un contador más 1-1 sobre una ketura, está genial Si no, entra girada y no pone contadores, una caca, pero bueno 17 llanuras y un par de bastión de Karn, que bueno, cuesta muchísimo mana Pero proliferar en este mazo es muy bueno, dado que hay muchos permanentes con contadores Así que le vas a sacar partido Y ya está, este es el mazo, muy sencillo y efectivo Vamos a ver si tenemos suerte, si nos da bien Porque también, como podéis imaginar, depende mucho del emparejamiento al que te enfrentes Depende mucho del emparejamiento en el que te encuentres, el rival, etc, etc Hay pairings muy malos para el mazo, hay otros pairings que son muy buenos Y bueno, en Ranked ya digo, lo he estado jugando en Diamante 1 y ganando partidas Ya sé, que ya digo, llegué a Mítico hace poquito en Construido Fue en un directo y me puse a rankear con mazos random de Historic Que son los que voy a ir trayendo estos días porque ya los he probado un poquito Ya digo, puedo comprobar que me han llevado a Mítico esos mazos jugando partidas Ganando así, pim, pam, una tras otra y tal Y ya digo, hay que aprovechar estos primeros días Ahora que está fácil Ahora que está fácil, entre comillas, ganar Vale, jugamos contra un mazo, contra un británico, de acuerdo, con un mazo de Jorion No son buenas noticias, eh Creo que voy a jugar la marionette Y el ornitóptero Para que pueda atacar el siguiente turno Y creo que el Constructor lo voy a tirar hacia abajo porque ya tenemos bastantes artefactillos Voy a jugar también el ornitóptero del primer turno Y de segundo turno yo creo que merece la pena ya meter el todo lo que le luce Y empezar a atacar un poquito Sé que no es mucho No es un ataque muy grande, muy potente Podríamos hacer Serpiente de Reptarroca Ahora veremos Vale, otra tierra Supongo que merece la pena intentar esto Vamos a ponerle el todo lo que le luce al ornitóptero Que ya pega de tres Y nada, pues atacamos Y listo Ahora pensaremos si hacemos Serpiente de Reptarroca de tercer turno Uy, ¿qué es esto? Jorion Jorion y recaudador de diezmos Sorpresa en las gaunas No me lo esperaba en absoluto Vale, esta doble llanura más recaudador de diezmos es súper extraño Puede que sea una mono white Jorion Las he visto por ahí Entonces es posible que no lleve remova al masivo Es posible que no lleve remova al masivo También es posible que sí lo lleve Porque si os fijáis esto al final Aunque muera Deja un token 1-1 Vuela que tampoco está más así Es una mono white Jorion Uy, qué mazo más random Cada vez me va pareciendo peor lo del rival Esto tiene a rollar Esto entra girado como os he comentado antes Pues creo que dado que el hormidóptero juegue Le vamos a meter el más uno, más uno al que arrolla Es un 8-8 Pegamos de 13 No tiene así Bueno, a ver, puede que tenga una ira Concede, no tenía la ira, vale No tenía el rasgar el cielo ni nada parecido Podría haber tenido remova al masivo a pesar de ello Decido conceder Algo de remova al tendría que tener Llevar a tribunal del conclave O luz de destierro Podría tener incluso naufragio consumado Nos crujía un naufragio consumado Podría tener mucho removal y habernos matado a esos bichos Y este mazo es un mazo de estos que suelen llamar all-in Te la juegas toda O sea, metes ahí todo en mesa Atacas y Si el rival tiene algo Pierdes Pero si no tiene nada Le has atracado Entonces No nos ha salido una buena partida No es lo mejor que puede hacer este mazo Lo mejor de este mazo Pues seguramente Un primer turno de bruto de jengibre Un segundo turno De capataz Y un tercer turno de acero templado Y ahí ya dices Madre mía Tercer turno Y ya tienen mesa Dos 4-4 por ejemplo Y entonces ya de cuarto turno Tienes ya Pues casi Casi win condition ¿No? Casi victoria En Win condition es la palabra No es la expresión adecuada Casi victoria ¿No? De cuarto turno No creo que pueda ganar de cuarto turno este mazo Bueno A lo mejor algún atraco así Muy gordo Con un todo lo que reluce La mano es buena Es buena mano Me la voy a quedar No me gustan mucho estas tierras tampoco Es que lleva tres copias Quizás una Una copia random de granja idílica Vale Nos enfrentamos a una Rakdos Rakdos lurrus Supongo que Rakdos sacrifice Mira Esta si que tenemos la salida que os decía Vamos a salir de constructo de entrenamiento Ornitóptero El está deseando bloquear al constructo de entrenamiento Porque supongo que tendrá sinergia con el cementerio Es un peligro este Croxa en historic Es muy bueno en historic Porque hay proveedora de suturador ¿Veis? Y es muy fácil que llene su cementerio con cartas Y te cruja Me gustan estas tres cartas No me las quiero descartar Voy a quitar la granja idílica Que entra girada Y... Va a entrar girada Quiero decir Uy, ataca Que bien O sea, podría haber bloqueado con el ornitóptero Pero se me ha ido la olla ¿Vale? O sea Tendría Voy a hacer capataz Voy a hacer capataz No sé por qué no he bloqueado Vale, en el cementerio Él tiene cuatro cartas Dos de ellas son croxas El problema es cuando juega un croxa Se nos va a complicar la vida Podríamos haber hecho todo lo que reluce Pero nos vamos a esperar un turnito más Y así ya hacemos la habilidad de capataz Vamos a ver qué remo vale Me huelo un removal Vale, me huelo un choque O... Choque quizás no Gigante aplasta huesos Puedo llevar también Bueno, vamos a ver No voy a entrar aquí elucubrando Porque puede tener 200 removals distintos Lo que sí puedo decir es que me huelo Me huelo algún removal Lo que no sé es cuál Mmm... Otra carta que nos quita Bueno, ahora sí que nos vamos a quitar el capataz Cero yo creo Tenemos ya uno Y... La tierra Esta tierra la necesitábamos Nos hace... Esto como es exactamente Perdemos una vida Perdemos una carta del mazo Y perdemos una carta de la mano ¿Verdad? Ahí está el removal ¿Veis? Este removal no me lo esperaba Porque nos ha fastidiado un poquitín Pero bueno Si sus removers son chispas Si lo llevo a saber En el cementerio tiene 6 cartas ya O sea, es decir Ya puede meter en mesa su 6-6 Que me hace perder 3 vidas Bueno, me hace descartar Cuando lo juega Y encima da 2 pantanos 2 montañas Esto tiene mala pinta, ¿eh? Nos vamos a descartar el acero templado Pero yo creo que... Yo creo que ya no ganamos, ¿eh? Nos ha hecho mucho daño con los croxas Triple croxa nos ha hecho ya Y fijaos que este croxa pega de 9 Poco se habla de lo que pega ese croxa Creo que le vamos a tener que hacer un chumblock Bueno, la verdad es que teniendo 2 constructos de estos Podemos bloquear un par de turnos Y a lo mejor ganar con los ornidópteros Vale Es que pega de 9 Es que nos quedaríamos a 3 Si tiene una chispa perdemos Así que lo vamos a bloquear Si tiene otra chispa como esta Con el line, sata, los críticos O cualquier otra chispa que hay en Histórico Un montón de ese estilo Nos gana automáticamente Voy a ponerle el contador más 1 más 1 Al segundo ornidóptero Por si nos matase el primero Pues al menos Que quede algo, ¿no? Y el lurrus Que tiene vínculo vital Y nos cruje Afortunadamente no tiene niñas a la carta en el cementerio Aquí pegamos de 6 Y el siguiente turno pegamos con el capataz De 8 ¿Vale? Porque le voy a dar más 1 Pero él va a ganar 3 vidas Estamos obligados a bloquear Ah, bueno Pegamos de 9 Pegamos de 9 Con las dos voladoras Ahora que me di cuenta Si no mata este capataz Tiene 3 cartas en mano Vamos a ver qué es lo que juega No me sorprendería No Pegamos de 4 y 2, 6 Y 2, 8 Nos falta un daño Tenemos que robar un artefacto Creo que hemos ganado Vamos a ver si concede O si tiene un removal Si tiene un removal Perdemos Pegamos justo 9 Porque hemos robado el artefacto Que os decía que nos hacía falta Muéstrame tu removal Y da Y te doy la victoria No tenía removal Wow Vaya victoria In extremis Contra una Rack 2 Sacrifice Bueno Rack 2 Sacrifice Nah Es más bien una Rack 2 Agro Simplemente Poco tenía de Sacrifice No hemos visto nada realmente Rack 2 Agro Pues es un mazo A ver No es que sea un tier 1 en Historic Pero es un tier 2 No es malo el Rack 2 Agro Pero es que este mazo Tampoco es malo Esta Wade 1 en Artefactos Le falta Bueno Vamos a ver cómo se asienta El metajuego de Historic Va a depender un poco De los rivales A los que te vayas a enfrentar Si hay mucho control Y tal Pues creo que el mazo Contra control No es bueno Pero contra Agro Como veis Se defiende Contra mazos de cañón de los muertos Se defiende Pero tiene muy malos Muy malos peins Contra mazos de combo Por ejemplo No puedes ganar prácticamente Y contra el mazo de control Lo tienes muy difícil también Solamente Lo único que tienes Es un poco de protección Son esas dos copias De De formación inquebrantable Que Tienes que tener Tres manas enderezadas Para salvar a tus bichos Dándoles indestructible No No tenemos drop De coste 1 Ni de coste 0 Y no tenemos nada Que dopes Con lo que dopes Al capataz Por cierto Nos enfrentamos a un Keruga Mazo de control Necesitamos velocidad Vale Esto si es velocidad Si el no tiene Removal masivo Esta mano puede ser Puede ser buena Obviamente Aquí nos vamos a quitar La tierra Incolora Veo que la base de maná Esos dos bastiones de Karn Yo creo que con llevar Un bastión de Karn Y otra tierra De las otras Esas que Voy a jugar Los dos ornitópteros Es que me da igual Si venga Los dos ornitópteros Yo creo que lo Prende ya sale Parece un mazón Parece Parece una affinity original La affinity original La de Mirodin Era un poco así Era un poco Primer, segundo turno Se vaciaba la mano entera Lo malo es Ya digo Si tienes Removal masivo Y lo va a tener Vale Es una Que raro Keruga Blanco, verde, negro Una Keruga Apzan Es extraño Es extraño Vamos a atacar Activando esta habilidad ahora Ojo con el Si no tiene Removal masivo Y hemos ganado El siguiente turno De cuarto turno Pero lo va a tener Lo va a tener No quiero mirar No tiene Removal masivo Hemos ganado I can't believe it I can't believe it No me puedo creer Ah, tiene mala suerte Le ha hecho un Mooligan No ha encontrado Removal Esa es buena ¿Les salva? ¿O le matamos igualmente? Somos letales igualmente Vale, atraco Este mazo ha modado muchísimo Le digo No le ha salido en Removal Y claro Pues lo ha pagado Claro Ese ladrón zola atrevido Pues no No era suficiente ¿No? Como hemos podido comprobar Pues no sé A veces me preguntáis ¿Hay un mazo así fácil Para empezar en Historic? Pues mira Si tienes los comodines O si tienes las cartas Este es una posibilidad No es un buen mazo Vale, no os engañéis Que ganemos ahora Todas las partidas No significa que el mazo sea bueno Va a depender mucho De a lo que se enfrentéis Del metajo O de la suerte Como ha ocurrido en esta partida Que el rival se ha quedado ahí Ha salido a él Vale, pero No es una de cuarto turno Incluso a pesar de que Nos ha subido a la mano El acero templado Esta mano es un poco Como la anterior Nos la vamos a quedar Pero esta tierra Entra girada Esta tierra no me convence En el mazo Es buena pero Es difícil juntar Tres llanuras Y luego jugar esto En este mazo Bueno Hemos tenido suerte Con ese robo No es ninguna tontería Salir de tierra girada Este turno Vamos a salir de tierra girada Vale, por cierto Nos emprendamos a un mazo De un mori Con el rívoro arbóreo Victoria aplastante Totalmente ¿No? O sea ¿Por qué hacéis esto? Ya sé que es partida amistosa Pero no hagáis estas cosas Que no te juegas nada Y la gente Hace esas cosas He jugado tierra girada Porque así hacíamos Segundo turno Capataz Más Ornitoptero Por ejemplo Y tercer turno Acero templado Y entonces me aseguraba Tener tierra enderezada En el tercer turno Si hubiese jugado Llanura el primer turno No habríamos Habríamos tenido El pe... ¿Veis? Es que el tema este De las tierras Está bueno Todavía llevar Ya digo Una copia de Bastión de Carn Y una copia de la otra Y lo demás llanuras Es lo único Que le cambiaría este mazo El listado Ya digo Que estoy... Y no salimos nunca ¿Eh? Jugamos contra Lurrus One more time Vale, la mano Vamos al que robamos Sale él Ha hecho Mulligan también Por cierto Así que se compensa un poco Mira, la tierra ha girado otra vez Obviamente La vamos a jugar girada Porque si no Más adelante Nos va... Nos va a estorbar Si el oponente Está muy puesto En el metajuego Conocer al mazo Ya solo con ver La granja idílica Como os decía Que el mazo Ha hecho un buen resultado ¿Vale? El pasado fin de semana Que el mazo no es mío Lo he copiado Uy, este ornitoptero Lo que pasa es que Uno no tiende a jugar Un ornitoptero Que sabes que no va a atacar Nada el siguiente turno Vamos a ver Si no mata el capataz Lo que pasa es que Este mazo Con Lurrus Blanco-negro ¿Dónde está el blanco o el negro? Llevará choques ¿Vale? O sea, un mazo con Con dragonada Llevará choques Descarga de rayos Uy, no Pues es una cosa rara Es una Yeskai agro Muy rara Vale, vamos a ver No sé hasta qué punto Deberíamos Hemos robado muchas tierras No sé hasta qué punto Deberíamos ser defensivos Creo que es un buen momento Para ser defensivos Vamos a ver Qué es lo que hace él Y en respuesta a lo que haga Hinchamos con el capataz ¿Vale? Podríamos haber hinchado Nuestro propio turno Que estaba el girado Haber aprovechado Esa circunstancia No, pero si Mientras no juegue hechizos O sea, si solo juega bichos No importa Porque Si solo juega bichos No hay problema O sea, el problema es que crezca dragonada Que haga objetivo a la legionaria Ahí es donde empezarían Nuestros problemas Bueno No sé si hacer el más uno O el menos dos Tiene tres atacantes Tres de ellos vuelan Nos va a matar el carn Salvo que haga el más uno Voy a hacer el más uno esta vez O sea, es tentador poner un bicho Pero con tres voladoras Uy, han salido dos constructos Y tenemos otro en mano Bueno, algo es algo Uno va a la mano Es posible que el siguiente turno Hagamos el menos dos Y digo es posible Tampoco estoy 100% seguro de ello Otro tempestoide O sea, nos puede matar No nos puede matar el carn Salvo que tenga algo bueno en mano Y si decide empezar Oh, no la daca Este carn se está poniendo muy nervioso Y ahora una serpiente recta roca Y además el bastión de carn Para el siguiente turno Esto huele a fiesta de la espuma Huele tanto a fiesta de la espuma Que creo que voy a empezar a moverme Vamos a empezar a movernos No creo que vaya a bloquear Tiene dos manás Pero solo tiene una carta en mano Entonces poca chicha puede tener Y no puede jugar en lurros Porque cuesta doble blanco ¿Vale? O sea, no van a poder empezar a recuperar De momento sus permanentes De coste dos o menos Vale, no bloquea Como esperábamos Creo que voy a hacer el menos dos Y yo creo que Al menos uno de estos Para tener un bloqueador más Y una serpiente de alta roca 4-4 Protección contra multicolor 7-7 6-6 Por el acero templado Y además todavía no hemos usado La habilidad de capatada de acero Madre mía Vaya mesa le hemos puesto Este arrolla por cierto También Y además vamos a hacer bastión de car En el siguiente turno Vamos a proliferar Yo creo que se va a rendir Cuando vea lo que hacemos En el siguiente turno Sigue sin atacar Tiene que moverse Le hemos puesto ya el car A tiro Lo puede matar No hace nada Pues has perdido Has perdido Una yesca y agro Si os fijáis Con esto Y con esto Tiene que ser un mazo de hechizos ¿Y qué ha hecho? No juego hechizos Ahora la formación inquebrantable Creo que es más divertido así ¿Verdad? Vale Vamos a hacer así Vamos a hacer el menos 2 Y la formación inquebrantable Madre mía Va a conceder Ahora cuanto vea La formación inquebrantable Concederá Atacamos con todo Vigilancia Indestructible Y pierde Madre mía Vaya paliza Y tenemos 17 vidas Y estamos pegando aquí Con 11-11 18-8 Arroya Protección contra multicolores Que a este no lo puedo ni bloquear Bueno si la puedo bloquear con la sirena Pero arroya Así que da igual Le voy a dar más uno Más uno a todos ¿Por qué? Pues porque podemos Es gratis Fijaos que pedazo de mesa Teníamos bastión de Karan El acero templado El propio Karan En sí El propio señor Karan El capataz Un 11-11 Un 10-10 O sea Si él hace ahora Rasgar el cielo O algo así No pero es que creo que le matamos ¿No? ¿Somos letales? Le entran 6 y 9-15 Ahora muere Si no tiene un truco Si tiene un ansamo O algo así Vale Les da indestructible a sus bichos Y más uno a más uno Pero no sirve para nada Pero le pegamos 15 creo Creo que muere Sí, sí Ha bloqueado mal Tenía dos bichos con los que no ha bloqueado Y los podría haber utilizado Bueno ¿Qué os ha parecido el mazo? Hemos ganado las cuatro partidas Pero ya digo Depende mucho de los rivales Que no han puesto mucha resistencia En ningún caso También depende un poquillo de la suerte El mazo es divertido Yo creo que está muy chulo Poder jugar una estrategia tan distinta ¿No? Tan original Bichos, artefactos Cositas así sinérgicas Que mola bastante Así que nada Bueno Otro mazo del bruto de jengibre Llevamos unos pocos ¿Eh? Bueno Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego